Dos falsos agentes federales capturados el sábado pasado en la cuenca del Papaloapan son investigados con relación a sucesos de violencia ocurridos en esa región del estado. Los detenidos son Giancarlos Hernández Carlos y Bernardo Reyes Nolasco, quienes vestían uniformes de la Policía Federal. Iban armados de pistolas y fusiles de asalto. La Agencia Estatal de Investigaciones reportó que estos individuos se desplazaban en una camioneta de lujo con placas de Veracruz. El Ministerio Público les integró un acta penal por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y por usurpación de funciones. Con información de MBM Televisión.